Música Música Eso mi gente, si señor Oye que chévere, pasando la vida aquí en la plaza La noche está preciosa Y un poquito nada más calurosa Oye, se prendió la candela Sí, señor Pero estamos ríos, estamos ríos Gracias En la gruva Gracias Que están ríos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.